Hola a todos que tal están el día de hoy en este vídeo les voy a dar unos consejos de cómo cuidar un motor con turbo turbo cargador o turbo compresor veamos entonces brevemente cómo funciona un turbo aquí tenemos un motor diesel con turbo es un buen ejemplo porque tiene un intercooler expuesto de aire aire entonces será más fácil explicarles cómo funciona el turbo en este motor este de aquí es la toma de la toma de aire aquí está ubicado el turbo por este lado de acá salen los gases de escape por este lado de acá está el compresor que el que pasa el aire comprimido al motor entonces funciona de la siguiente manera este esta parte de acá del colector de gases de escape esos gases pasan por acá y van a mover una turbina en este lado del turbo esa turbina a su vez va a mover un compresor ese compresor comprime aire que viene de acá de la toma de aire valga la redundancia aire depurado pasa al compresor del turbo el compresor comprime ese aire comprimido y más denso va al intercooler que esté acá ese intercooler va a enfriar un poco ese aire antes de entrar al motor una vez que ya está un poco más frío pues para el intercooler es como un radiador por cierto entonces lo que hace es reducir el calor en el aire comprimido que va hacia el motor el aire ya más más fresco pasa aquí al múltiple admisión y en el múltiple admisión ya se envía a cada cilindro el cuidado número uno que tienen que tener es con el aceite que le ponen al motor del carro mientras más robusto sea este aceite mejor siempre debe cumplir las especificaciones y las normativas que requiere el fabricante del motor del vehículo normativas y certificaciones api y asea api es la americana asea es la europea entonces por ejemplo este aceite es de muy buena calidad siempre recomiendo yo aceites sintéticos con motores turbo no es absolutamente necesario pero si ustedes quieren lo mejor y quieren preservar la vida del turbo necesita un aceite sintético porque es sintético porque el sintético tiene un mayor poder de detergencia y molecularmente es más estable y más robusto número dos siempre con el aceite no se pasen de los intervalos de cambio de aceite es decir si ustedes cambian el aceite cada cinco mil kilómetros hacerlo con esa regularidad siempre número tres buena parte de los turbos son lubricados y enfriados por aceite y además son enfriados por agua es decir tienen canales o ductos por los que pasa refrigerante coolant entonces utilicen siempre el coolant requerido por el motor de su vehículo por el fabricante y que sea de calidad y aparte de esto pues se debe cambiar por lo menos una vez cada cinco años cada veinte mil o treinta mil kilómetros número cuatro jamás forzar el motor o exigirle al motor cuando el motor está en frío es decir cuando ustedes arrancan el motor en frío por la mañana siempre esperar unos 15 a 20 minutos antes de exigirle esos 15 o 20 minutos el carro va a alcanzar su temperatura operativa y el lubricante se va a regar por todo el motor y va a llegar a las partes críticas del turbo y aparte los metales se expanden es importante esto para no dañar los cojinetes del turbo y otras partes críticas de esta pieza número cinco siempre esperar 15 segundos mínimo antes de apagar el carro y si ya usted ha estado en una conducción deportiva o ha estado en una viaje en carretera largo yo recomiendo incluso que este tiempo sea de 30 a 45 segundos es decir el doble pues de esta manera el turbo hace circular el aceite y lo enfría y lubrica bien los cojinetes los enfría valga la redundancia y deja siempre una película cubriendo todo a una temperatura estable para que este aceite no se vaya a cocinar dentro del turbo y siempre tengan las piezas lubricadas al momento de encender nuevamente el motor y por último mantener siempre un filtro de aire en óptima condición es decir limpio dentro del depurador de aire porque porque el turbo en la parte del compresor se alimenta de aire que ese aire está depurado por el filtro si el filtro está sucio entonces va a pasar partículas pequeñas o grandes que van a ir dañando el compresor y le van a reducir la vida al turbo entonces es muy importante que el filtro de aire siempre esté en óptimas condiciones bueno eso es todo con este vídeo sobre la información del turbo cuidado del turbo espero les sirva y les sea de utilidad si tienen cualquier duda o comentario lo pueden dejar acá abajo nos pueden escribir en nuestro correo rpmonduras arroba gmail.com nos puedes contactar en nuestras redes sociales de facebook y de twitter se pueden suscribir también a este canal y darle a la campanita para que tengan siempre la notificación cuando se suba un vídeo nuevo al canal y nos vemos pronto y